La canción titulada Destrozaste mi alma, el mismo autor No sé por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate que te grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día eso pena te dio También recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio aunque tenías otro cariño Perdona si te saco en cara tu fuerte castigo Sé que estarás pensando que yo estuve como un niño No podría olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga maratirio Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas a mi corazón Ya sé Que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé Que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer No sabes que tuve que hacer Pa' no pensarte todo el día Y poder entender que tu a mi ya no me querías Mi corazón al sufrimiento no lo conocía Hasta que tu llegaste y acabaste con mi vida No podría olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga martirio Y sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me amas Si ya tengo a alguien que me amas Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Y me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me amas Me confundes con tus palabras